Muy buenos días a todos, estamos con Fernando Amaya, futuro de promesa de lo que es Combat Taekwondo acá en Argentina. Bueno, Fernando, comentanos, ¿qué se siente ya pertenecer en cierta forma a esta nueva franquicia que está en el país? Y bueno, ¿cuáles son tus expectativas contra este nuevo sistema de pelea? Que bueno, si bien ya estás acostumbrado a las peleas, ¿qué expectativas te genera este formato? La verdad que desde que me enteré que Combat Taekwondo venía al país, estoy muy emocionado, creo que es una disciplina con un reglamento muy extenso, soy un fanático de los deportes de combate y artes marciales, me gusta el riesgo que implica meterse a la jaula a pelear Combat Taekwondo, el tiempo del round es un tiempo largo, distinto del que estoy acostumbrado, creo que con el tiempo voy a demostrar que estoy listo para ser el mejor peleador de mi categoría en el mundo en Combat Taekwondo, así que ya quiero entrar a la jaula. Bueno, debido a tu trayectoria, tu peso es una categoría donde se pega bastante fuerte, ¿vas a cambiar tu forma de entrenamiento? ¿Ya tenés visto de qué forma vas a adaptarte a este nuevo sistema? ¿O vas a seguir como venís trabajando? Yo creo que el estilo de pelea que estoy acostumbrado a trabajar está adaptado a este tipo de lucha, pero siempre la estrategia de la pelea o del entrenamiento va mucho en base al rival, entonces depende de las peleas que vengan a futuro, va a ser la preparación y la estrategia. Bueno, esperamos verte dentro de poco en este año, debutando en el formato nacional, y obviamente lo que más queremos es verte en el plano internacional, así que bueno, queremos verte en ese sentido, ¿vos qué opinás con respecto a eso? Estoy entrenado, estoy siempre en peso y con muchas ganas de pelear, así que estoy listo para cuando me llamen. Bueno, un saludo, un agradecimiento que le quieras enviar a alguien. Quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi familia, que siempre están haciendo el aguante, la verdad que ese apoyo para mí es incondicional y los amo. Y también quiero agradecer mucho a mis sponsors, Somos Deportistas Mendoza, Fight Store, que también sin el apoyo de ellos, cada entrenamiento, el día a día sería más complicado. Bueno, muchísimas gracias por esta nota y esperamos verte pronto. Saludos, gracias.